Esta semana no hace falta mirar dentro de los límites del terreno de juego para encontrar el error de la jornada. Seguimos hablando de errores humanos y de jugadas polémicas, pero esta vez el protagonista no es un jugador y sí un árbitro. Las quejas del entrenador y de los futbolistas del Celta están más que justificadas porque el asistente del árbitro Fernández Borbalán se equivoca al no señalar fuera de juego en el tercer gol del FC Barcelona. En el minuto 60 Jorge Canelo Prieto no levanta el banderín a pesar de la posición adelantada del defensa azulgrana. En el momento del pase de Villa Jordi Alba está claramente en situación antirreglamentaria y el gol no debió subir al marcador. El tercer tanto sentenciaba el encuentro y dinamitaba las opciones de empate para el Celta de Vigo. La polémica de esta jornada 10 en la Liga BVA es para uno de los asistentes del FC Barcelona Celta de Vigo, Jorge Canelo Prieto.